El presidente municipal interino de Atlixco, el doctor Abraham Morales, teme dar entrevistas ante el desconocimiento de si estaban pensando en aplicar otros programas de seguridad, así como también del conocimiento del director que había solicitado su cambio. Ya que cabe mencionar que este medio de comunicación ha solicitado en tres ocasiones entrevista con el doctor, sin embargo el área de comunicación social ha informado que no es posible por el momento hasta que se rectifique si Guillermo Velásquez presentará la gobernatura del estado por el partido PAN, además de que en rueda de prensa que se han llevado a cabo han intimidado y poniéndolo nervioso ante los señalamientos en que se le menciona, como por ejemplo que ya se afilió definitivamente al PAN cuando era de morena. Asimismo mencionó que por ahora no puede dar entrevistas porque desconoce cuánto tiempo estará o por lo menos saber si están pensando en aplicar otros programas de seguridad, debido a que no ha sido suficiente las estrategias en el tema de seguridad, ya que ha incrementado los asaltos y asesinatos. Sin embargo, esto ya no será posible, ya que por la noche de ayer miércoles, Guillermo Velásquez informó a través de su cuenta en Twitter que agradece la oportunidad de haber participado por la candidatura del estado y asegura que seguirá trabajando por el bien de los poblanos. Mencionó que entró al PAN en el año 1988 con la firme convicción de aportar todo lo que tiene para transformar a México. Agradeció a la Comisión Permanente de Acción Nacional y a todos sus compañeros por considerarlo para ser candidato a gobernador. Sin embargo, seguirá trabajando por México. Ivánatepepa, Contextos Noticias.